Bien, por fin estoy grabando un vídeo que me habéis pedido mucho a lo largo de estos años y es que no se me ha olvidado el... Sí, escucha, antes de que empieces, ¿me puedes compartir wifi? Que quiero subir una jara y me quedo así... Siempre la misma historia. Ya, tío. Coge la cámara. Seguro que a muchos de vosotros os resulta familiar esta situación y es que os voy a presentar la tarifa que ha sacado Vodafone, que es de datos ilimitada, con la que no te tienes que preocupar de que te quedes sin datos, porque, güey, ¿tú en qué te gastas los datos? Pues en Instagram, en YouTube, yo qué sé, cuando estoy en el metro y no tengo nada que hacer. Vamos, que le estás dando ahí a tope, ¿no? Sí. Es que en esas horas muertas que estamos de un punto a otro, pues qué mejor momento que estar con el móvil mirando cosas sin tener que preocuparnos de los datos. Por eso, tanto si no eres usuario de Vodafone como si eres usuario de Vodafone, te puedes pasar a esta nueva tarifa con la que no te... Vamos, que ni te preocupas de los datos. Puedes estar todo el día ahí mirando en el móvil. Así que qué mejor manera de ver mis vídeos que en la calle, si no tienes excusa de que se te han ganado los datos. Vamos con el vídeo. Bien, este es un vídeo que muchos me habíais pedido desde hace, yo creo que hace dos años, cuando hice el primer vídeo de bombas de humo. Que si no lo habéis visto, bueno, os lo dejo por aquí. Pero la cosa es que ese vídeo era humo sin color, o sea, era un humo blanco, que era muy fácil de hacer. Y casi todos me pusisteis en los comentarios que queréis bombas de humo de colores, así que después de dos años os voy a traer este vídeo tan esperado. Y es que la fabricación de humo de colores no es tan fácil como parece. Si entráis, por ejemplo, en YouTube, podéis ver muchos vídeos que hacen humo de colores derritiendo... ¿Crayola? Crayola. Crayola. Pues hay muchos vídeos que derriten crayolas y la gente se los cree. Vale, yo también me lo creí en su día. Y es que no se puede hacer humo de colores con ese método y además os voy a explicar el porqué. La cosa es que en el vídeo que usábamos nitrato potásico, es un componente que tiene una combustión muy elevada, desprende mucho calor. Y es que cuando... Como tú. Gracias, Wayne. Y es que cuando echamos cualquier colorante a lo que es la mezcla, como el calor es tan intenso, pues lo quema y por eso da igual lo que echemos, que no va a haber humo de colores. Por eso, para hacer humo de colores, no tenemos que hacerlo con nitrato potasio, sino con clorato potásico, que es un componente a lo mejor un poco complicado de obtener. Y es que, bueno, esto también depende un poco del país donde estéis, un poco el reglamento que haya. Os voy a contar una anécdota que a mí me costó mucho conseguir el clorato potásico. Lo podéis comprar en cualquier tienda tipo droguería o de productos químicos. En Madrid, por ejemplo, hay muchos, supongo que en otros países habrá también. Y, bueno, yo es que iba a comprar el clorato potásico y parece que había como un... Que tienes que reinar una hoja para poder comprarlo, porque es material que se puede usar en explosivos. Entonces, está ciertamente controlado. Y digo, bueno, voy a reinar esa hoja. Y fue justamente cuando grabé el vídeo de la central nuclear. Y de repente tengo una llamada de mi madre que dice que está la policía en casa. Y yo digo, no jodas, ¿qué coño pasa? Y claro, digo, justamente había vuelto de la central nuclear. Y digo, bueno, ya verás, va a ser seguro una multa por la central nuclear. Y no, había venido la policía secreta a mi casa, porque parece ser que este componente está bastante regulado, por lo que os he dicho, explosivos. Se puede comprar rellenando esa hoja. Es un formulario. Puse que quería comprar como un kilo de clorato potásico. Eso es una barbaridad. O sea, se puede hacer una bomba terrible. Si queréis comprar estos componentes, tenéis que tener mucho cuidado, dependiendo del país. A lo mejor hay una legislación más estricta, otra menos. Pero según yo tengo entendido, aquí lo podéis comprar si vais acompañados de una persona que sea química, bióloga, farmacéutica. Así que siempre tenéis que arrimaros a una buena persona que sepa de estos conocimientos. Vale, yo no soy químico ni nada, pero hay un canal en YouTube que es el que también me ha servido mucho para saber de esto, que se llama King of Random, que lo dejaré por la descripción. La verdad es que hacen muchos experimentos de este tipo y la verdad me ayudó bastante para hacer este vídeo. Bien, los ingredientes que vamos a necesitar son un poco parecidos a los que usamos para las bombas de humo normales blancas. Lo primero que necesitamos es clorato potásico, que bueno, como veis es simplemente un polvillo. Luego necesitamos lactosa, que es un componente de la leche. Huele a leche, ¿eh? Es increíble. Vale, luego necesitamos bicarbonato sódico, que esto lo podéis encontrar en cualquier supermercado. Y luego necesitamos carbonato de magnesio, que es esto que parece un tipo de azúcar glas. La verdad es que también parece droga, ¿no? Hostia, tío. Buah, la textura esta es la hostia. Es como harina, ¿verdad? Es como azúcar glas. Buah, me encanta. Vale, y luego por último, que es lo que va a este vídeo, que lógicamente son de colores lo que queremos hacer, pues necesitaremos distintos tipos de colorantes. Hay muchos, por ejemplo, yo tengo este que es azul, verde, naranja, este rojo, amarillo. Así que podemos fabricar distintos tipos de colores y también mezclándolos, pues también podemos hacer otros colores, lógicamente. Vale, pues ya tengo aquí todos los ingredientes de la mezcla, así que voy a leer un poco las proporciones que las tengo aquí anotadas, que son 27% de clorato potásico. Esto quiere decir que cada 100 gramos que hagamos, 27 serán de clorato potásico, luego 18% de lactosa, 16% de carbonato de magnesio y 3% de carbonato. Y luego, pues, como es lógico, los colorantes. Lo primero, vamos a poner lo que es el clorato potásico. Lo vamos a ir echando en una bolsita, porque vamos a hacer aquí la mezcla base. La lactosa. El carbonato de magnesio. El bicarbonato. Nada, cerramos la bolsa y agitamos bien. Y con esto ya tendríamos lo que es la mezcla base. Ahora simplemente tendríamos que dividirlo y echar los colorantes que queramos. Voy a usar otra bolsa, lo que es para hacer los colores, así que cojo un poco de la mezcla. Vamos a repetir lo que es el color rojo. Tenéis que ser un poco más cuidadosos, así que he tenido que repetir un poco, porque se me fue un poco de las manos. Un poco. Y bueno, a ver, el recipiente. Esto es bastante importante. Podemos usar una opción muy fácil y barata, que son los recipientes estos que hay para las monedas. O si no, como lógicamente tengo esto, pues voy a usar estos tubos, porque son lo mejor, son de un material bastante resistente. Y bien, me he fijado, cuando tú compras una bomba de humo, lo que es en las tiendas, están justamente por la mitad, o sea, no están rellenadas enteras. Esto sirve para que lo puedas coger con la mano y que no te quemes. Y voy a usar un poco de... Esto es súper casero, un poco de plastilina, que lo que voy a usar es ponerlo... Lo voy a poner justamente por la mitad de lo que es el tubo, para que la mezcla no se vaya hacia abajo y todo. Cogemos un poco de mezcla, ya lo tenemos por ahí. Ahora, el tema mecha. Si vais a una tienda, por ejemplo, de piroteno y pedís mecha, os van a dar esto, que es lo que me pasó a mí, y como que no funciona muy bien con esto. Tenía por aquí unas mechas, que se me han un poco mezclado con lo que es la bomba de humo que he roto. Y pues las vamos a poner, hacemos un pequeño agujero. Cuanto más abierto sea el agujero, menos durará, porque la combustión será más rápida y cuanto más cerrado, pues será más lenta. Eso sí, tiene que tener un mínimo de agujero porque tiene que respirar. También es cierto, dependiendo un poco de los colorantes que echéis, a lo mejor hay algunos que oxigenan más la mezcla y puede que tenga una combustión más rápida o más lenta. Pues bien, este es el momento crucial, vamos a ver si la bomba de humo que hemos fabricado funciona. ¿Tienes fe? Tengo miedo. ¿Tienes miedo? Bueno, a ver, he de decir que esto lo tenéis que hacer con mucho cuidado. Ya está, ya está, ya está. Eh, eh. Oye, pues, y tan mal, eh. Como veis, hay una combustión bastante lenta, bastante bonita y un color no es rojo exacto, es un poco naranja y ha durado poco, así que para la próxima tenemos que echar un poquito más de mezcla. Pero bueno, ya veis que es ruta, así que voy a fabricar un poco más de bombas de humo y vais a ver ahora el resultado final. Lo último que voy a hacer es para darle un toque más personalizado, voy a pintar lo que es los cartuchos en color así, plata. Así que ahora están bastante más molones. Y bueno, ya tengo aquí hecho más bombas de humo para probarlas. Voy a hacer ahora muchas más porque tengo mucha mezcla, así que estás preparado bien para humedificar esto. Para la acción. ¿Sí? Sí. Vamos para allá. Así que bueno, ya tenemos aquí todas nuestras bombas de humo terminadas. Como veis, estas que he hecho han sido dobles, que simplemente he cogido dos, las he unido con cinta aislante porque puede dar un resultado bastante interesante para las fotos, así que ahora simplemente queda probarlas. ¡Gracias! I don't care what you're doing I don't care if you need it I just know what I'm losing I don't want to be there anymore I don't care what you're doing I don't care if you need it I don't believe what you're selling I don't want to be there anymore I don't want to be there anymore I don't care if you need it